El juego de construcción. Recomendadísimo para nuestros chicos y para nuestras chicas con autismo. Fomenta la creatividad, la flexibilidad, la imaginación, la fantasía. Nos ayuda con la destreza manual, con la motricidad fina, con la coordinación óculo-manual. Además está muy relacionado con las funciones ejecutivas. Permite incorporar a otros niños y favorece los turnos. Sí, muy, muy fan de los juegos de construcción. Normalmente los juegos de construcción aparecen en torno al año con las primeras torres. Pon, 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 pum. O unas cajitas de zapatos, lo que queramos. Cosas muy manejables para esas manitas gordezuelas, ¿verdad? De ese bebé de todavía un añito. Las primeras torres, los primeros apilables. Como hemos visto, papel higiénico, cajas de cartón, esponjas, muchísimas cosas que podemos hacer. Además incorporando sonidos para esa rutina tan sencilla, ¿verdad? Pon, 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 pum. La P. Además es uno de los primeros sonidos que aparece en el habla del niño. A ver, a ver, a ver, las mamás, ¿qué habéis oído primero? Pa, 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 o ma, 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 ma. Normalmente, ¿verdad? La P incluso aparece un poquito antes. Bueno, pues como he dicho, en torno al añico así empieza a desarrollarse las ganas por el juego de construcción. Y será en torno a los 18 mesecitos cuando podamos incorporar los primeros puzles. Puzzles, muchas veces, mejor de estos de madera donde está la forma, un animalito o cosas que sean de sus temas de interés. Y bueno, la pieza que tenga que encajar y que meter ahí, pues muchas veces también, ya no tengo ahora ninguno en casa. Los hemos donado todos, pero tenía como un soportito, ¿verdad? Para que el niño lo agarra y lo coloque. Puede ser con formas de animales, como he comentado, o de otros temas de interés. Incluso figuras geométricas sencillas, triángulos, cuadrados, círculos, colores. Ahí podemos ir incorporando. Aparte de los dos añicos, podemos meter bloques un poco menos gordotes, ¿verdad? Podemos empezar con los primeros Lego duplo. O no sé si conocéis el Brioban, que son estos trenes de madera que se pueden construir las vías. Se van acoplando unas a otras. Y cualquier otro juego también con formas nos va a ayudar. Con tres añicos, empiezan a imitar. Podemos darle un modelo para que lo construyan, para que lo imiten. Y con cuatro años ya estamos a lo grande. A lo grande en el juego de construcción. Creatividad por todos los rincones. Podemos además incorporar otros elementos. Imaginaos, vamos a construir con los Lego un puente, me lo estoy imaginando. Y lo unimos con una carretera. Y por esa carretera pasan los coches y ponemos una barrera. Imaginaos todo lo que podemos incorporar, jugar, relacionado en este caso incluso con el juego simbólico. Y bueno, ya pues a partir de los seis años, ¿verdad? Por Lego Technic, lo que queráis, ya vamos. Formas de construcción, mecanos, robots, no sé. Todo, todo lo que se os ocurra. Como digo, súper fan. Fanática, no sé si es la palabra que traduciría el ser fan. Pero de verdad, no dejéis de incorporar juegos de construcción. Súper relacionado además con funciones ejecutivas. Con funciones cognitivas. Vamos, ya desarrollaremos todas las actividades curriculares del cole que queramos. Pero estamos ayudando muchísimo con juegos de construcción. Orientación visoespacial. También 3D. Bueno, lo tienen todo. Todo. Y si además a nuestro peque le gusta, pues no lo sé. A alguno le va a gustar. Igual le gusta el puzzle, igual le gustan los bloques, igual le gusta el Lego, igual le gusta construir con los trenes, igual le gustan los tangranes, igual le gustan mecanos, lo que queráis. Si vemos que le gusta, vamos a incorporar a otro niño. Como digo, favorece el juego compartido y la toma de turnos tan importante, ¿verdad? En esta sociedad en la que nos desenvolvemos. Bueno, os quería...